Bueno, todo esto, vea, se tuvieron que cerrar la calle para que la gente transitara libremente ahí, vea, tenemos los pauleros, los mototartistas, este es el gran evento, se debe inauguración de Tierra Santa y se debe también a la publicidad constante que estuvo la emisora, señor. Bueno, llegamos a Tierra Santa, sí, señor, de Caché de Maravilla, bueno, aquí tenemos de todo, esta es Tierra Santa de Calamar, sorria, niña, sorria, sí, señor, cámara escondida, bueno, aquí estamos en Calamar Bolívar, sí, señor, bueno, es la encantadora vendedora aquí en Tierra Santa, aquí estamos notando, vea, un surtido de suerte barato, 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 de Caché de Maravilla. Estamos en el interior de Tierra Santa, abrazo, chalita, en vez de que yo no se iba a tomar, bueno, sonrían, estamos en Tierra Santa de Calamar. Bueno, un surtido completo de suerte de aquí, de Caché de Maravilla, vaya, que vaya, escojan, estamos en el interior de Tierra Santa. Eh, Marielena, señor, ah, sí, señor, de la gente de allá de Callejón. Bueno, estamos aquí en Tierra Santa, sí, señor, en la inauguración, inauguración de Tierra Santa, sí, señor, vea, un surtido completo de camisas, aquí estamos, de Caché de Maravilla. Bueno, bien, estos son los ficheros aquí, se guardan los ojos, de Caché de Maravilla, vaya, que vaya, estamos aquí. Sí, señor, el doctor de Caché de Maravilla. Sí, señor, vaya, que vaya, vaya, que vaya, se cayó el chonchito, vaya, que vaya, se cayó el chonchito. Bueno, estamos aquí, esta es la calle de comercio, esta es la calle de comercio, ya. Todo bien, aquí estamos, ah, el señor de Caché de Maravilla, aquí estamos con la fiesta, aquí, esta calle, donde está Tierra Santa, bueno, también está la gente de Calamar, ve que bien, que maravilla. Aprovecha la profesión, oferta, 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 la consigue, acá en Almacenes, a Ana Espíritu, en la una sectorita, a la gente de la región elegante, a la moda. Todo bien, vamos por el laboratorio, un milagro. Sonría, cámara escondida, vaya, vaya. Oiga, sonría, sonría, sonría. Sonría, cámara escondida, oiga, que también tenemos la promoción. Hombre, qué bien, qué maravilla. Claro, claro, esta es la idea. Esta es la idea, esta es la idea, aprovecha a la gente y ofrecerle el artículo. Esta es la idea, esta es la idea. Bueno, bien, vamos aquí para el laboratorio, mirad. Laboratorio, mirad, bueno, aquí estamos, vea. Vamos a estar aquí al laboratorio, mirad, vea, que está frente a la Tierra Santa. Tierra Santa. Oye, estamos por los motivos navideños. ¿Cómo estoy, güey? ¿Cómo estoy, güey? Bueno, bien, aquí estamos, vea. Laboratorio, mirad. Aquí en Calamar. Queda diagonal a Tierra Santa. Tierra Santa. Bueno, bien, aquí estamos, vea, con Árbica, será el hombre que ronca sintonía. Vea, no tiene usted que ir ni a Cartagena ni a Barranquilla. Aquí está el laboratorio, mirad. En pleno centro de Calamar. Ve que bien, qué maravilla. Bueno, bien, vea. Vamos saliendo, vamos saliendo. Bueno, bien, aquí estamos con Árbica, será el hombre que ronca sintonía total. No es ronco plaza, ronco sintonía porque no tengo sintonía. Bien pa' uno porque uno le vende a la gente. Bueno, bien, eso está bien, ¿sabien? ¿Y señores, entonces? No se puede cambiar porque venga el progreso tampoco. Bueno, bien, aquí estamos con Árbica, será el hombre que ronca sintonía. Vaya que vaya. El laboratorio, mirad. El laboratorio, mirad. Ahí que vaya. Está en diagonal a Tierra Santa. Sí, señor. Vamos a ver la promoción. Vamos a ver la promoción. Sí, señor. Aquí está el chido, aquí está el chido. Vamos a ver qué bien, qué maravilla. Bueno, aquí tenemos oferta, oferta. Todos los cinco mil barras, todos los cinco mil. Eso es el ciento sesenta hoy por el día, hoy por ser el primero que diciembre. Son los cinco mil. Los veinticinco tienen cincuenta por ciento de cuentos. ¿Puedo bien? Así que aprovecho la fecha. Bueno, esta es la idea. Me metas en el cuento. Regale una grata. Así vea, claro. ¿Tiene gente, mamá? ¿Tiene gente? Claro, ¿cuál es la gente? Haga fila, doña. No mucho disuelven. Haga fila, haga fila. No chile, que sea la calle de la iglesia. No te preocupes. El paquete, el paquete, el paquete, el paquete. Bueno, ya comprate, ya comprate. Ajá, veanlo, 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 qué elegante. Bueno, bien. Mira, para que saquen, aquí le presento al señor de Puerto Rico. Cuando yo venga, señorita. Venga, señorita, venga. De Puerto Rico, para Jovanas Sport. ¿Qué dicen? Sígan de dedo ahí. Bueno, seguimos entonces aquí la mejor promoción. acércate y aprovecha, estamos con un ángel y lateral, el hombre que ronca, sintonía, aquí en la banda Para Calamar, Colombia y Mundo, se riega Bienvenida, 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 bienvenido, bienvenido No todo es para allá, también acá tenemos gente También es para los caballeros, acércate tenemos las mejores promociones para ti, en este día en especial, 40% de descuento, aprovecha Espérame ahí, la voy a hablar, la voy a hablar Oye si lo quieres para los hombres, G Diesel original por tan solo 50 mil pesitos, aprovecha que se llama el Amazén, Johanna Sport Oye, 50% 50% Cierta no jodas, estoy botando la casa por la ventana, oiga que bien, que maravilla, claro, esta es la competencia no jodas ¿Tienes competencia? Con ventanamiento a 5 mil pesos, más de 5000 pesos ¿Combenean las competencias? Competencia comercial ¿Para qué tiene? Barato o SPIERA ¿Cuál es el compromiso para vivísima para todas las familias? Para todos mis niños Bueno, bienvenida, este Amazén Johanna Sport, también vea, vendiendo barato, oiga que bien, que maravilla, señor el hombre que ronca sintonía agua de roble me saluda a toda la gente roble a cesar a mí todo bueno bien 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 vamos a hacer un campeonato aquí para que la gente de roble para cada medio y bueno bien bien y a ver si tenemos de todo acércate y aprovecha de nuevo el permiso de ganas por en mi vida en la habitación arriba puedo hacer que se acerquese en la calle comercio El comercio está prendido, está encendido En fiesta de diciembre Con todas Ya, que hay ofertas Todo a 5 mil, todo a 5 mil Allí en Tierra Santa No quieren que le tomen fotos a las prendas Aquí sí nos jodan, de caché de maravilla Vaya que Vaya, hey, hey Hombre, aquí estamos, aquí estamos Sonríe corazón De todas maneras está lleno de receso hablado en la Fiscalía Bueno, aquí estamos, aquí estamos Sí, señor, aquí estamos Esperado John Jairo Hombre, qué maravilla Más sonrisa que en Carabajas También tenemos unas grandes ofertas Como son las cruces para niñas Desde 5 mil pesos Para los niños también Para los 5, 10 mil, 11 mil Hasta 20 mil pesitos ¡Bien, buen día, hermano! Todo exclusivo, todo exclusivo Ya repetido Así que aprovecha Hoy aquí en Johanna Sport Bueno, vean, vean, aquí está la gente Aquí está la gente comprando en En el almacén Johanna Sport Vean, qué maravilla Esta es la idea Esta es la idea Usted tiene que afrontar la competencia comercial Es con productos y con rebajas Aquí la estamos afrontando con productos y rebajas Y la gente, vean Salió de allá, viene para acá Esta es la idea Esta es la idea Para todos ahí Para Tierra Santa Para Johanna Sport Para toda esta gente Para el Laboratorio Milad De Cachemay Buenas noches Muy buenos días Muy buenos días Para todos los que han pasado Los que van a ir llegando Tenemos las mejores promociones para ti Las mejores ofertas Oye, sí me encontré Aquí encuentras Todo lo que tú necesitas Bueno, vamos a entrevistar aquí a Chino Chino, ¿cómo ves la vaina? Bueno, está rico, está bien Está bien, está bien Tú, entra aquí a Johanna Sport Y también eso está full vibe Porque aquí estamos vendiendo barato también Claro, barato, claro Sí, estamos vendiendo más barato que allá Eso tienen que hacerlo antes Vamos a ver, qué maravilla Sonrías a cámara escondida Y Florencio Bueno, vea, aquí estamos Aquí estamos Adiós, sí, señor Se caché de maravilla Vaya que vaya Eh, no rías, no rías Oye, sí, para todas las damas Aprovechen Cojan cola, cojan cola Oye, cojan cola, cojan cola Cojan cola, cojan cola Bueno, sí, ese efecto radio Efecto la señal Efecto la señal Oye, la gente Bateando récord Esta es la publicidad La de la radio Esto es de los resultados Este es efecto radio La cantidad de gente Y también Johanna Sport vendiendo La cantidad Señor, ¿cómo va la vaina? ¿Cómo va la vaina? Panadería las delicias Aquí en Tierra Santa Vaya que vaya Vaya que vaya Restaurante ¿A dónde? El restaurante ¿A dónde? ¿A dónde? Ale, ale, ale Restaurante, sí, señor Las mejores comidas Aquí también tenemos promoción de comida Promoción de comida Claro Comida rápida Almuerzo De todo Claro, claro Oiga que bien Que maravilla La Selección Colombia Ha metido aquí Y la panadería las delicias También Bueno, bien Aquí tenemos Descaché de maravilla Bueno, estamos En pleno Calle comercial Está Panadería las delicias Oiga que bien Cojan cola Cojan cola Asequen adelante Porque quieran disfrutar Bueno, bien Aquí estamos Con Arlie Castela El hombre que ropa La gente La gente Bueno, y ahí La propietaria Yajaira Vaya que vaya Y el negro Sí, señor Oiga que bien Que maravilla Oiga, estamos aquí En la panadería La delicia Panaderos Hombre que bien Sí, señor Bueno, aquí estamos Ya Aquí estamos En plena calle Que en comercio Oiga que bien Tierra Santa Al lado tenemos La delicia Panadería Después de comprar Allá Se necesita Allá Fabio Rodríguez Vaya que vaya Todo en el 30 mil pesitos Oiga, sí 30 mil pesitos Así que aprovecha También tenemos Los suéteres De 5 mil carritas En adelante Elvada Señor Cámara escondida Todo bien Bien De aquí estamos Con alguien Que se dé El hombre Que rompa Sintonía Sintonía Bárbara Y el segundo Que me tiene A mi lado Es su hechizo Que me tiene A su lado Para ti Porque tú eres La que yo Mira la esperanza El gurrucho Aquí la tenemos En vivo Y en directo Señor Oiga, están aquí En Padadería La delicia Señor Un moldín De pan Chao 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 Bueno y el modo Viene de tierra Salta No, esto es lo mejor Que hicieron aquí Para amarlo Lo mejor Claro Esto está de caché Hombre que bien Que maravilla Tiene la economía La economía Si Uno no puede atrancar La economía Con lo que uno se Con la economía Se compra otro Comprado otro Correcto No dice Evita el pasaje Tranquilo Tranquilo Todo está aquí Bacano Bien Listo Ahí está el profesor Ya En vivo Bien En vivo Estamos aquí En la panadería Al lado de Tierra Santa Al lado de Tierra Santa Viendo a Dios Medellía Si señor Pero Dios Medellía En decadencia No 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 Sonría Si señor Oiga Así es como se atrae el cliente Así es Si señor Oiga Tráiganlo aquí Jálenlo Y échelo para acá adentro Hombre que bien Que maravilla Así es como se atrae el cliente Está bien Jalo Este Echa para acá adentro Oiga que bien Que maravilla Oiga que venga Todo bien Estamos aquí Vierna Si es el pelaguillo Si señor El pelaguillo viene de Tierra Santa Hombre que bien Que maravilla Aquí soy yo Jajaja Bueno bien Aquí estamos Esta es la calle De comercio Ya prácticamente Aquí están los motivos Navideños Los regalos Para Navidad Oiga tenemos Aquí también Allá Está El laboratorio El hombre que ronca Sintonía Ahí Adelante Adelante Las ofertas Vaya que vaya Johanna Esporo Oiga que bien Echándosela Sonríe Cámara escondida Vaya que vaya Si señor Eh caña Sonríe ahí Vaya que vaya Bueno aquí estamos Con Ándica Se da el hombre Que ronca Sintonía Vea Esta es la competencia Comerciales Entonces Medísele A la competencia Si señor Vaya que vaya Sonríe corazón Cámara escondida Cámara escondida El artista Vaya que vaya Ahí tenemos El artista Ahí estamos Aprendiendo Señor Oiga que bien La gente de Roble Bueno aquí estamos Aquí estamos Que hay Acérquense Acérquense El 50% Están dando aquí Oye si 50% De descuento Lo que tú quieras También tenemos Las grandes ofertas 50% Es la mitad De lo que está ahí Todo original Nada repetido Aquí en Johanna Esporo Tenemos las mejores medias Tres pares No bello Jairo Oiga que sonrisa Así que aprovecha Aprovecha Te lo dice Alicasteral Oiga que bien Que maravilla John Jairo John Jairo Echa un cuento Para él Creo que Cuento No 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 Vamos a ir De una vaina buena Bueno Acá después De El caballero Jimmy Jimmy Le dejamos Alicasteral Hombre que ronca Sintonía Acá en Calamar El hombre De los carnavales Bueno Bienvenidos todos A Donde John Jairo Oiga le estamos invitando Que se acerquen Porque los productos Están a mitad de precio Lo que están ahí Por el 50% Para en la bola Oferta Todos 5 mil pesos María Elena Bienvenida Los histos Yo tenía Sabía que tenían que venir aquí Aquí La gente De Caramal Donde que vien Que maravilla Bueno Mierda los homas Adelante Adelante Sí Sí Oye Seguen a Marielena Que yo le compro La santa Muy bien Ya Marielena Seguen allá Ahora se me sacan Porque aquí Están dos productos Baratos Puedo bien Ven No le firme La salida Te voy a salir Con el par de Que te va a vivir Bueno Puedo ponerme Hola Aquí Si se le puede Tomar fotos A la ropa El cambio Ya no Todo el metabolismo Esa vaina Pero estamos notando Que la competencia comercial Es esta La gente de Caramal Se vincula Aquí A la oferta Y la rebaja Vengan aquí A El almacén Yoana Espor Vamos que queden A Oteño Jairo Le estamos vendiendo Baratos Oiga La mitad Venga por la mitad Y también hay productos De cinco mil pesos Todo a cinco mil pesos Bueno Con la rebaja Estamos compitiendo Oiga Contra la canasta Familiar Vaya que vaya Bueno Lo dejo con el artista El artista De Caché de Maravilla Venga A cinco de pegado Es la que no se va a rendirlo Y tiene que ser De Caché de Maravilla Hoy tenemos también La Felicia Panería que está Al pie De Tierra Santa Caché limpio Ahí Venga Venga ipse En el VI El barco Venga Venga A 5 A 5 A 5 Gras D Bueno, aquí tenemos a Diomedes y los tramos finales. Tramos finales. Los mejores desplazos, las mejores ofertas. Aquí hay las mejores ofertas que te brinda Joan Esport. Oye, Bonser ahí. En Colombia con 2% de barritas. Aquí tenemos las medias. Tres pares de medias por 3.000 barritas. Oye, sí, pesarán 1.000 pesos cada uno. Así que la promoción nos lleva a todos los días. Adelante a la orden, lo que me decido. Hoy, hoy con el 40% del desplazos hasta mañana. Así que aprovecha, aprovecha que estamos haciendo todos los días. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Toda la gente, bienvenido, bienvenido a Diomedes. Tenemos las mejores promociones, los mejores descuentos. Lo que tú necesites. Si no haces, te mandas también los otros niños. Por eso, las blusas... ¡Jueguela, papá! ¡Jueguesela, papá! ¡Jueguesela! ¡Jueguesela! Oiga, qué bien, qué maravilla. Bueno, ve, la gente aquí... Vea quién se le puede vender. Vea ya, Joan Esporta Ingenio. Rebajó el 50% de muchos artículos y está vendiendo. Bueno, esta es la idea. ¿Vendiendo? Está vendiendo. Aquí está vendiendo todo. La lotería, ¿no? ¿Cómo va la vaina? ¡Ah, se acabó! ¡Se acabó! ¡No jodas! ¡De caché de maravilla, señor! Bueno, para que se fíjense. Así que que vengan, almacenes. Visiten nuestra tierra calamarese. Tierra de pescado, tierra de comercio. A orilla de la carretera nacional. Vaya que vaya. Comunicamos con todos los pueblos vecinos de Maldalena. Río Maldalena. Atlántico, Bolívar. ¡Epa! Y muchas cosas mejor que ciertas ciudades del país. Sí, señor. Oiga, qué bien, qué maravilla. Bueno, aquí estamos, vea. La gente comprando. Comprando, comprando. ¿Va? Comprando, comprando. Comprando, comprando. Vea. Sí, señor. Ya estos van listos. Oiga, qué bien, qué maravilla. Bueno, bien, aquí estamos. Vaya que vaya. Este es para calamar Colombia y el mundo. Oiga, la gente que está afuera de calamar para que vea su tierra. Hombre, qué bien, qué maravilla. Y no se olviden de nosotros nunca. Sí, correcto. Vaya a creer que hay personas que estos los mediocieron por fuego. Sí, sí. Y en Estados Unidos, todos esos países, los paisanos. Mira calamar, ¿eh? Epa, epa, esta es la idea. Imagina el que da esto, así, así, así. Esta es la idea, esta es la idea. ¿Verdad? Vean la calidad de su municipio. Hombre, qué bien, qué maravilla. Bueno, oye, llegaron las rosquitas. Llegaron las rosquitas. Sí, señor. Pero esto tiene usted que verlo porque él va más callado que el carajo. Bueno, oye. Tiene que vocificar. Tiene que, claro. El producto no es tanto la visibilidad, sino la vocificar. Sí, señor. Oye, doña. Ay, la calidad de gente. Sí, señor. Sí, señor. Oiga, la gente de Plutarco, Santander, Esperanza. Bien, 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 bien. Estamos aquí, vea, con Tierra Santa. ¿Cómo? Sí, señor. Hombre, lo mismo, lo mismo. Bueno. Bueno, bien, ahí está. Ahí estoy, ahí estoy. Saluda a la gente allá. Saluda. Bueno, bien, bien, bien. Oye, sí, señor. Entonces, aquí tenemos la grande oferta central. En el peor. La media. 3 pares de media por 3.000 pesos. Está más barata que este. Suéter para hombres económicos. Diemarritas. Aprovecha hoy 40%. Bueno, aquí ya comienza... La gente. Tío, oiga, qué bien, qué maravilla. Oye que riquillo Puedo bien Párenle bola Sonrea cámara escondida Los pantalones también es baratitos Los pantalones chin dicen originales De momento valen a la cocina aquí en $50,000 Oye usted es la calle de comercio ya Y aquí está la gente aglomerada Bueno bien de Diomedes Sí señor De caché de maravilla Bueno sí aquí la tenemos Vea sacando cuenta Oye que le quedó A ver que bien que maravilla Bueno y aquí está vea la mandarina Tenemos la pastilla Oye con el can hoste Sí señor O los varillas si no vendimos Que si no ya la... ¡Vamos! 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 El perro de un pasito para los niños Y obligar para los niños Venga barita Y para los hombres también El perro de un pasito Señor Vea no entraron a Tierra Santa Pero van para Johanna Esports Para los niños ¡Vamos! 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 ¡Aquí se acaba! Espera que se acaba ¡Vamos! ¡Qué barato! ¡Vamos! 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 ¡Sí, señor! ¡Me caché de maravilla! ¡Hale castelar el hombre que rompa sin tonía! ¡Vaya que vaya! ¡Ey, Isabela! ¡Ey, Isabela! ¡Ey, Isabela! ¡Ey, Isabela! ¡Ey, Isabela! ¡Bueno, bien! ¡Aquí estamos! ¡Es que no me oyen! ¡Bueno, bien! ¡Oye, ajá! ¿Y ustedes por qué se pasaron de Tierra Santa? ¡Aprovecha! ¡Buena, llanta, buque! ¡Aquí estamos! Ahora sí, aprovecere para mis niños estamos estamos por el artículo que buscábamos más barato y no hay que viajar a la barranquilla los tres padres de media oiga sonrías, cámara escondida oiga bien bien bienvenido aquí a joan de sport a la boleta ganan 200 millones de pesos grítela grítela, grítela como grite usted la boleta vaya que vaya si señor, oiga si pienso rápido y ese es el tigre ese es el tigre el tigre mate, hombre que bien que maravilla oiga aquí vea estamos con el día de la gente el día de la gente oiga sonrías cámara escondida oiga aquí estamos aquí estamos es que no me oyen seguimos entonces la promoción acérquense, adelante, entre pregunta con los compañeros oiga tenemos grandes ofertas el día de hoy 40% de descuento hoy y mañana así que acéndete vea si señor esto ha sido constante aquí en almacén yohana es por vea ahí te la tengo la figura del caché de maravilla y el artista vaya que vaya si señor puedo bien oiga si ya presentaron a Diomed en decadencia aquí está el artista pero en vivo y en directo vaya que vaya bueno seguimos entonces con las mejores promoción de los mejores descuentos y con la presencia de Ángel Cantela el nombre de bronca sintonía y ahora están los bollitos para niños no, 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 no no, no no, no 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 John Airo aténdela bien aténdela bien aténdela bien señor unos créditos de la caché de maravilla vaya que vaya si señor oiga que bien oiga salúdame a este como es que Mario de ella ¿cómo te llama? Pablo, Pablo ¿pabla? ¿a este la gente de Pablo? si señor bueno, bien, bien aquí estamos con Ángel Cantela que roca tinto de ah, este es Renzo Camacho teleemisora teleemisora veis y este es John Airo tremenda inteligencia de John Airo oiga que bien aquí los tiene la gente aquí está la gente aquí está el almacén Johanna Spor oiga que bien que maravilla allá está presentando a Diomedes pero nosotros tenemos aquí el artista el artista en vivo y en directo este es el comercio este es el comercio de calamar aquí está la una panadería que no está acá está la panadería La Delicia que sí paga bueno, bien, bien, bien y tenemos el comercio también ferretería sonría cámara escondida bueno, bien aquí estamos con el comercio de calamar y bueno, aquí la panadería La Delicia y tenemos también aquí los almacenes de repuestos en Cali Tierra Santa es la gente de mi pueblo la gente de mi pueblo es la gente de mi pueblo la gente de mi pueblo ahí va ahí estamos de caché de maravilla sonrían cámara escondida todo bien el comercio está movido claro, eso va a ser la idea es esa entre más gente haya mejor para el comercio de calamar también claro no es que aquí y allá Johanna Spore está vendiendo barato está vendiendo barato sí, señor oiga, sonrían sonrían cámara escondida sí, señor vaya que vaya puede ser la gente allá de mi barrio bueno, bien que maravilla bueno, bien aquí estamos vean con ángel que estén el hombre que ronca bueno y la verdura barata sí, señor oiga, baratica que está puedo aprovechando la gente de hoy porque también hay que comer ahora hay que comer barato barato baratico baratico tenemos las manzanas papas cebollas de caché de maravilla vaya que bien más elegante más elegante oiga que esto más elegante oiga, estamos aquí frente a Johanna Spore oiga, que bien que maravilla oiga, esta gente está vendiendo está vendiendo barato por eso la gente está comprando sí, señor oiga, sonrían bueno, bien aquí estamos con Ángel que es el hombre que ronca sin tonía y vean es tierra santa cada mar y vean